Continuando con la historia de la música de concierto en México y sus hacedores, hoy hablaremos de un compositor progresista y pianista magistral que aportó los primeros pasos de evolución musical modernista a través de un impresionismo mexicano, si es que así podríamos llamarle, José Rolón. Acompáñenme, sean bienvenidos. José Paulino de Jesús Rolón Alcaraz nació el 22 de junio de 1876 en Zapotlán el Grande, Jalisco, en México. Fue un pianista, compositor, director de orquesta y pedagogo que nació en el seno de una familia de músicos. Fueron sus padres, ambos músicos, Feliciano Rolón y Eduviges Alcaraz Sandoval de quienes recibió sus primeras lecciones de música. A partir de los 11 años recibió enseñanzas musicales de Arnulfo Cárdenas que era el organista de la parroquia de Zapotlán y fue él quien lo introdujo en los recitales de piano y armonio interpretando obras de Bach, Haydn, Mozart y Beethoven. Toda vez que don Feliciano enfermó, José se hizo cargo de la orquesta que había formado su padre. Enfermo su progenitor y fallecida su mamá, José tuvo que abandonar el seminario de Zapotlán donde estudiaba para hacerse cargo de los bienes familiares. Contrajo matrimonio con la cantante María Mercedes Villalbaso en 1898 con quien tuvo dos hijas. Ese mismo año se trasladó con su esposa a Guadalajara, Jalisco, para estudiar con Benigno de la Torre y Francisco Godínez hasta que murió su padre en 1900 cuando tuvo que volver a su terroir. Poco tiempo después, enviudó. Luego entonces, un acaudolado empresario que era padrino de José le convenció de abandonar Zapotlán para rehacer su vida en la capital del estado, tomando la gerencia del Banco de Guadalajara y continuar su perfeccionamiento en piano y órgano con sus maestros ya mencionados. Dirigió tres temporadas de zarzuela en los teatros principal y degollado para luego marchar a París en 1904. Allí perfeccionó su interpretación al piano con Maurice Motskowski y composición con Henri Gérald de manera privada además de ingresar al Conservatorio de París mientras se ganaba la vida como profesor de piano hasta 1907 cuando regresó a Guadalajara para continuar su carrera pedagógica. Ese mismo año fue invitado por los maestros de la Torre y Guillermo Michel para ser docente en la naciente Academia de Música de Guadalajara. A la muerte del maestro de la Torre, Rolón asumió la dirección del plantel, misma que transformó en 1917 en la Escuela Normal de Música que encabezó durante 10 años. En 1915 fundó y dirigió la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, antecedente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Con ella, José Rolón estrenó en México obras de Hindemith, Mahler, Strauss y Stravinsky. En 1927 ganó el concurso de composición del primer Congreso Nacional de Música con su exquerso sinfónico, el Festín de los Enanos, la más lograda de sus obras orquestales. Ese mismo año también contrajo segundas nupcias con su alumna de piano, Ana de la Cueva. En 1927 emprendió un segundo viaje a Francia para ampliar sus conocimientos con Paul Duca y Nadia Boulanger, con quien entabló estrecha amistad. Boulanger elogió su trabajo y le exhortó a explotar su estilo nacionalista que José ya venía experimentando. Se situó en el impresionismo y más allá, bajo los postulados estéticos del Grupo de los Seis de Francia. Para 1930 regresó a Guadalajara para continuar con su obra como compositor. Sin embargo, la vida musical en esta ciudad venía deteriorándose por lo que tomó la decisión de emigrar a la Ciudad de México, donde a partir de 1931 fue catedrático en piano, composición y armonía en el Conservatorio Nacional de Música. En 1938 asumió la dirección académica de dicha institución. Igualmente había asumido la dirección de la sección de música del Departamento de Bellas Artes. José fue contemporáneo y compañero de estudios parisinos de Manuel María Ponce, quien postuló los primeros impulsos del nacionalismo aunque el desarrollo de Rolón fue de alguna manera independiente de los movimientos artísticos en boga. Obtuvo reconocimiento público como compositor en 1910 con sus cinco pequeñas piezas para piano, pero no fue sino a partir de su Sinfonía en Mi Menor de 1919 cuando atrajo la atención en la Ciudad de México y por ende la del país. Inicialmente tuvo un largo periodo en que siguió la escritura romántica, pero que con el tiempo incorporó cuidadosamente rasgos más modernos. La pieza más notable de este primer periodo es el Cuarteto Opus XVI para piano e instrumentos de arco. En su Cuarteto Romántico se aprecia el amplio conocimiento y dominio pianístico con que contaba. Compuso muchas partituras para piano, entre las que se encuentran las tres danzas indígenas jaliscienses consideradas su hora maestra pianística, la suite alántica y su brillante concierto para piano. También se dice que en sus últimos títulos, Cuauhtémoc, lamentablemente poco escuchada actualmente, el concierto para piano y las dos canciones para mezzo-soprano y aliento sobre poemas de Carlos Pellicer, logró dominar las técnicas estéticas que dominaron los post-impresionistas europeos de los años 30 y el neoclasicismo stravinskyano. Rolón fue uno de esos músicos mejor informados de su época que buscó siempre nexos con las personalidades europeas más importantes. De hecho, conoció en casa de Nadia Boulanger a Arnold Schoenberg, con quien tuvo una extensa conversación sobre su novedoso sistema atonaldo de cafonista. Rolón difundió en México la obra de Paul Duca, Francis Poulinck y Eric Satie. Entre 1920 y 1925, el maestro centró su energía principalmente en la escritura sinfónica, de donde se desprenden la obertura de concierto, el andante mal incónico y revisó su suite Zapotlán de 1895. Otro episodio importante en la obra de Rolón se encuentra en la también extensa producción vocal rica en lucidez y vigorizante. Puso música a casi todos los poetas del grupo Los Contemporáneos que a la postre resultaron ser los más relevantes de su tiempo. Salvador Novo, Javier Villa Urrutia, Carlos Pellicer, José Gorostiza y Jaime Torres Bodet, entre otros ajenos al grupo como Rodolfo Usigli y Jean Cocteau. Como servidor público de Jalisco, fue jefe de la Comisión de Diversiones en 1915 y presidente de la Comisión Consultiva de Espectáculos en 1919. También a lo largo de muchos años escribió colaboraciones para los principales periódicos de México y las revistas especializadas más importantes. Enfermo de diabetes, los últimos años de su vida los dedicó preponderantemente a la enseñanza. Entre sus alumnos desfilaron Blas Galindo, Otilia Figueroa, Mario Ruiz Armengol y Jesús Estrada, entre otros. José Rolón murió el 3 de febrero de 1945 en la Ciudad de México. No fue sino hasta 1958 que por orden de su amigo Agustín Giañez y entonces gobernador del estado, sus restos fueron trasladados y depositados en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres en Guadalajara, Jalisco. Aunque Rolón pertenece a generaciones anteriores, anticipó la estética nacionalista surgida del vasconcelismo, colocándose en una posición avanzada a su tiempo. Sin embargo, entró en contradicción con la política cultural de la época que buscaba crear una música nacionalista basada en la herencia cultural indígena, excluyendo cualquier influencia europea. Para comprender esto te dejo en la descripción del video enlaces a la historia de la música clásica mexicana del periodo. En última instancia, José Rolón integró elementos estilísticos mexicanos en su música, mezclándolos con influencias europeas. Su objetivo era fusionar las exigencias formales y melódicas con el folclor mexicano, de manera que fueran enriquecedoras para ambas corrientes, evitando eso sí, a diferencia del movimiento revolucionario, el uso superficial de elementos folclóricos e indigenistas. Como diría María Luisa Rolón, hija del maestro. El espíritu de José Rolón perdurará siempre en la salvaje fogosidad del danzante sonajero de Zapotlán, en la primitiva y sobrecogedora insistencia del tambor indígena, en la dulce tristeza de las chirimías, en el suave aliento de la lengua chimalhuacana, en el intenso olor del surco y en la briosa acometida del mariachi. Gracias por acompañarme en esta historia de compositores mexicanos. No olvides marcar este video con un me gusta, suscribirte y seleccionar la campanita para que recibas invitaciones para ver los videos que llegan a este tu canal. Tiempo de Música y Universo se despide. Hasta la próxima. Música y Universo Música y Universo